Hoy exaltamos a los profesionales seleccionados y a nuestros beneficiarios de todas las regiones de Colombia que viajan a diferentes lugares del mundo, gracias al apoyo del programa Crédito Beca. En 1992, nuestra primera promoción tuvo 46 seleccionados. Hoy en 2023, ustedes son parte de los 1835 seleccionados, el número más alto en la historia de ColFuturo. El 89% de ustedes estudiarán maestrías y el 11% doctorados. 30% provienen de universidades públicas. El 70% pertenecen a los estratos 1 al 4 y el 52% de los seleccionados son mujeres. Entregaremos 77 millones de dólares para hacer realidad su proyecto de estudiar en el exterior. Ustedes se convertirán en beneficiarios que regresan al país a multiplicar sus conocimientos y a contribuir con nuestro desarrollo. Cuando yo me fui, yo me fui con la convicción de que tenía que volver a mi país. Porque, bueno, soy de aquí, nací aquí. Pues es mejor empezar donde uno arrancó. Mi interés siempre fue volver. Estar a Colombia, vivir como en mi espacio, con mi comida, con mi gente, con mi familia. Hacía mucha falta Colombia, la cultura. Mi crecimiento profesional estaba en Colombia. Y ya sabe que uno tiene un compromiso, por lo menos con ColFuturo, que es volver al país. ColFuturo. Colombianos que dejan huella. Este proyecto busca que dejemos huella y que sigamos las huellas que otras personas han dejado para nosotros. Cada uno de ustedes va a tener un proyecto que es propio, que es único, que es irrepetible. Pero de alguna manera cada uno está marcando en la arena unos pasos que otros van a seguir. Es un proyecto que tiene una escala y que tiene una participación donde ustedes, nosotros, beneficiarios de ColFuturo, somos una de las patas más importantes del proceso y del proyecto. Y está también el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que nos ha apoyado en los últimos 20 años. Y gracias al cual el proyecto tiene la escala que hoy en día tiene. Ustedes van a viajar y a llevar consigo mismos lo mejor de Colombia. Nosotros lo sabemos en una conversación con las universidades lo que significa un estudiante colombiano en esos grupos totalmente internacionales. La alegría, la disciplina, el entusiasmo. Pero ustedes van a traer también cosas que en Colombia no están. Van a interactuar con otros muy distintos. Y van, digamos, a complementar no solo esa parte académica que debe ser espectacular, sino esa vida que van a tener allá y que va a transformar completamente la manera de ver las cosas cuando regrese. Mi nombre es Carlos Enrique Díaz y me encuentro en la hermosa Universidad de Saskatchewan, en Canadá. Es el único lugar en toda Canadá que tiene un acelerador de partículas o sin crotón, por lo cual la universidad es una universidad de vanguardia. Australia es pionera en gas. Yo estoy segura que con el conocimiento que puedo adquirir acá, lo voy a poder aplicar a campos gasíferos en nuestro país, que es precisamente el combustible de la transición. Estoy aprendiendo sobre el campo de estudios del cine, que en este país, Estado, Ciudad y Universidad ha tenido un desarrollo extenso y autónomo del que por su lado es producción de cine. Quisiera poder aplicar todo lo que estoy aprendiendo en mi departamento Santander, especialmente en las zonas rurales y en temas de energía renovable y reducción de emisión de carbón. Hice mi pregrado en Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Colombia. Llevo hasta el momento tres meses viviendo en París. Acá estoy haciendo mi máster en Business Analytics con la IOSP. Hasta el momento la experiencia ha sido increíble. Siento que la transformación y el cambio que he tenido en mi vida es una experiencia que siempre recordaré. Y créanme que los resultados al final y los frutos que pueden cosechar en un futuro son inmensos. Consejos de nuestros beneficiarios para los seleccionados. El primero es, está bien equivocarse. Lo que no está bien es no aprender del error. Lo segundo es, disfruten el momento. Y el tercero es, nunca dejen de creer en ustedes. Algo que yo también hice fue aplicar a una beca dentro del mismo programa del MBA, que me la gané. Entonces eso también ayudó a suavizar desde el punto de vista financiero el programa. Mis consejos serían disfrutar al máximo sus estudios, las instalaciones, la institución por completo. Y realmente participar de las actividades que ofrecen las universidades. Estudiar en el exterior es una gran oportunidad para ampliar su marco cultural, para mejorar cuestiones como las idiomas, las redes de amigos, las redes académicas, las redes profesionales. Pensar en colectivo, de buscar esas alianzas, esas conexiones tanto con otros estudiantes, profesores, organizaciones, inclusive países, como ha sucedido en mi caso entre Colombia y Australia. El mayor consejo es abrir la mente, escuchar, permitirse y regalarse la oportunidad de vivir esa realidad. Y eso involucra salir, caminar, conversar, explorar. Eso es un regalo de vida, que conectado con el mundo académico que igualmente nutre, hace la experiencia completamente inigualable. Sí, da nervios y da sustos, pero eso se supera fácilmente y lo que queda es muchísimo más para el hecho. Que traten de relacionarse con personas de otras culturas, entenderlas, poderse expresar con ellos, porque es muy fácil tú viajar y juntarte con los mismos tuyos, pero eso te quita más de la mitad de lo que significa viajar al exterior. Tener muy en cuenta los plazos, los plazos de estudio, tratar de hacer un cronograma de trabajo para esa vida en el exterior, para responder a las demandas académicas. Dos, tres meses van a sentir como pez en el agua y que ese año o dos o más que van a estar en esas condiciones, tienen que aprovecharlo al máximo porque se pasa muy rápido y uno quiere absorber todo lo que pueda durante ese tiempo. Pero váyanse, aprovechen, disfruten, vívanlo y además sepan que eso es posible porque hay quien los respalda y es un país que los quiere y quiere que ustedes progresen. Un saludo para todos y todas. Es para mí un motivo de orgullo participar con ustedes en este encuentro en el que reconocemos el esfuerzo, la dedicación y los deseos de superación de los científicos en ejercicio y en formación de nuestro país. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación felicita de antemano a las y los 1.835 profesionales seleccionados para el programa Crédito Bécaco el Futuro, en quienes cree y a quienes apoya de manera decidida. La formación de alto nivel, potenciar las capacidades y ampliar los conocimientos de los profesionales colombianos será siempre una necesidad para afrontar los grandes retos que tiene el país en distintas áreas y ustedes forman parte de ese grupo de agentes transformadores de la sociedad. Más de la mitad de los seleccionados en esta convocatoria, el 52%, para ser exacta, son mujeres. Esta es una muestra del firme compromiso del gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de MinCiencias, de reducir cada vez más las brechas de género. El rol de la mujer profesional y de la mujer científica será entonces una marca de este nuevo grupo de personas seleccionadas y una importante representación en los espacios a los que está llamada la mujer en Colombia y en el mundo. Este 2023, el ministerio que dirijo renovó su apuesta por la formación de alto nivel, apoyando el programa Crédito Bécaco el Futuro, con un aporte de 62.337 millones de pesos. Es un apoyo significativo para convertir a Colombia en una sociedad del conocimiento, pues es mediante la inversión en la formación de profesionales como ustedes que podemos garantizar la democratización de la ciencia y la transferencia del conocimiento a las comunidades. Ustedes están llamados a generar nuevo conocimiento, a promover el desarrollo tecnológico y la innovación, y a desarrollar ejercicios de apropiación social del conocimiento y divulgación pública de la ciencia, que nos ayuda a fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Históricamente, MinCiencias ha reconocido que programas como este son la puerta de entrada a grandes oportunidades de crecimiento profesional. Por eso, entre el 2018 y 2022, ha aportado 281.989 millones de pesos al programa Crédito Bécaco el Futuro, con los que se ha beneficiado a más de 6.900 profesionales en programas de especialización, maestría y doctorado. Finalmente, quiero invitarlos a tener siempre presente a Colombia como su proyecto profesional por excelencia, a que vean en esta tierra un espacio de realización para cuyo bienestar vale la pena ampliar las fronteras del conocimiento. Los y las invito a ser los científicos que contribuyeron al cambio de su país y al mejoramiento y la calidad de vida de sus comunidades, a hacer de la ciencia un instrumento que permita no solo resolver necesidades y responder a desafíos, sino también construir paz, porque la ciencia y la paz en Colombia son un mismo derecho. Muchas felicidades y muchos éxitos. Otras herramientas más, que quería entender un poco más de economía, que quería entender un poco más de los análisis de las políticas públicas. Así que decidí venir a LSI a hacer un máster en public policy. No hay límites cuando se tienen oportunidades y sueños y creo que eso es un poco como lo que definitivamente apoya Colfuturo, que es tener sueños y buscar romper con esquemas y buscar romper con cualquier limitante que pueda existir. Algo que puedo destacar es que Australia es un país en el cual vas a acceder a diferentes elementos, a acceder a una educación de alta calidad, a tener como tal contacto con personas de muchos lugares del mundo, lo cual, por ejemplo, en mi campo de relaciones internacionales aporta mucho a este conocimiento. Mi nombre es Laura Constain, soy ingeniera civil de la Universidad Nacional de Colombia, sé de Bogotá. Tengo una maestría en ingeniería civil de la Universidad de Michigan del 2009 y he regresado aquí a la Universidad de Michigan a continuar con mis estudios de doctorado. En las dos oportunidades he sido beneficiaria. Siempre vivo súper agradecida con Colfuturo por darme la oportunidad de apoyarme en estas grandes aventuras de mi crecimiento académico. Conoce las historias de nuestros beneficiarios. Logré hacer todo lo que desde muy chiquito pensé, porque tenía como visualizado como a los 14 años que yo quería estudiar escuela alemana, quería tocar en una orquesta alemana, quería ganarme un concurso internacional y todo eso lo logré. Entonces, claro, es también una satisfacción de poder, lo que uno soñó desde los 14 años, cumplirlos. En este momento estoy en la Filarmónica de Bogotá y ahora tengo una escuela aquí en la nacional, tengo una muy buena camada de estudiantes muy talentosos y es eso, aquí en Colombia hay mucho talento, allá ya todo está hecho. Nací en La Guajira, crecí en el campamento residencial del Cerrejón donde trabajaba mi papá. Decidí estudiar comunicación social en Barranquilla, pero siempre estuve apasionada por las artes escénicas, por el teatro, por la danza. Encontré una maestría en Milán enfocada en las artes escénicas desde la administración. Eso me hizo aplicar a Colfuturo, me sentí entusiasmada, encontré algo que se encajaba muy bien a lo que era mi perfil. Y logré estudiar, estudié allá un año, conocí personas también beneficiarias en las que compartimos, dejé huella y dejando en alto el nombre de la ciudad de Barranquilla allá para que no se les olvidara nunca a mis compañeros. Hice muy buenos contactos, pero no dudé en que lo que aprendí allá me moría por de verdad aplicarlo aquí en Colombia y poder traerme todo ese conocimiento, toda esa experiencia y ese amor y esa seriedad, digamos que por la cultura y la industria creativa. Vine a Bogotá, gracias a Colfuturo logré mis primeras experiencias laborales en Bogotá y después regresé aquí a Barranquilla y hoy en día soy jefe de experiencia de Ciudad de Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe y me encargo de todo lo que sucede aquí en el Gran Malecón en cuanto a cultura, agenda, interacción con las marcas, con el sector privado y toda la dinámica que buscamos darle como identidad a uno de los espacios más visitados que tiene Colombia. Artista plástico, criado en Popayán, tuve el sueño de estudiar en Suiza, tuve la oportunidad de hacer mi tesis con la dirección de Catherine Malabou, allá la tesis fue laureada, me regreso a Popayán y empiezo a trabajar en la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, en donde siento que realmente estoy dejando huella en la medida en que hoy día desde las artes, desde Popayán, el Cauca, tenemos una matriz en relación constante con el resto del mundo. Toda mi educación inicial la realicé aquí en la ciudad de Villavicencio, posteriormente ingreso a la Universidad Nacional, soy la primera generación de educados en la universidad, en la familia y en algún momento empecé a interesarme por el sistema educativo alemán. A pesar de que en Alemania la educación es gratuita, no se paga matrícula, sí se requiere dinero para la manutención. Es ahí entonces donde entra Colfuturo, porque gracias a esa financiación pues pude estar allí durante dos años y fue ahí entonces donde tuve la oportunidad de realizar mi maestría en la Universidad Técnica de Múnich, en el área de computación de alto desempeño y simulación. Es utilizar estos grandes supercomputadores para simular procesos que de otra manera no se podrían conocer, por ejemplo, la explosión de una estrella, el choque entre galaxias. Siempre hago la analogía que para mí llegar a este destino fue como llegar un niño a una dulcería, a una juguetería, porque para donde uno mirara encontraba premios Nobel, instituciones de renombre y sobre todo la posibilidad y la oportunidad de colaborar con estas organizaciones. Y gracias a esos contactos, gracias a esas primeras interacciones que tuvimos en la época de estudios, podemos desarrollar la actividad comercial que hoy por hoy venimos desarrollando. Desde Villavicencio, nuestra empresa desarrolla sistemas para la NASA, la Agencia Espacial Europea, el Observatorio Europeo Austral, la Unión Astronómica Internacional, incluso el Centro para Astrofísica de la Universidad de Harvard, han sido beneficiarios del software que nosotros desarrollamos aquí con talento regional. Colfuturo es una organización madura. Yo creo que los estudiantes que hoy en día son beneficiarios del crédito beca Colfuturo, son muy afortunados, porque estamos hablando de una organización que lleva muchísimos años de consolidación, que está integrada por un equipo de profesionales realmente extraordinario, que trabajan todos los días para que los mejores estudiantes del país, que tienen el ánimo y la voluntad de salir y de buscar nuevas oportunidades para formarse, puedan hacerlo de la mejor manera, de la manera más acompañada y de una forma en donde realmente se conforme una familia. Lo que tiene Colfuturo de interesante para los estudiantes no es que simplemente funciona como una entidad financiera que presta una plata para que uno pueda salir del país. Hay una red consolidada que lleva años, tanto de estudiantes que han estado por todos lados del mundo, que han vuelto a contribuir al país, de funcionarios que han pasado por las filas, digamos, de Colfuturo y que han estado en todo este momento, de universidades en todos los países prestigiosos, con todo tipo de áreas del conocimiento, que están vinculados a la red, que dan descuentos, acompañamientos y demás. Es un momento maravilloso y yo creo que entre más muchachos, más jóvenes de este país se animen a salir, a ver lo que está pasando en el otro lado del mundo y vuelvan a este país a contribuir como tienen que contribuir. Con todas las necesidades que tenemos, vamos a salir adelante. Estoy estudiando maestría en ingeniería estructural en el Imperial College. Realmente los sueños más inalcanzables creo que siempre cuando se obtienen y en este caso fue una ayuda Colfuturo, son también los más reconfortantes. Es una experiencia multicultural asombrosa, gente de todos los lugares del mundo. El conocimiento también es enriquecedor en todos los sentidos y los invito a que vengan. Hay un Londres que está esperando por ustedes y sin duda alguna tiene el potencial para venir. Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora en términos intelectuales por todo lo que implica, todo el conocimiento que uno adquiere, hablar otro idioma, pero bueno, esos retos valen la pena. Tengo la oportunidad de estar en un país que desde mi profesión pues puedo ver mucha tecnología, muchos sistemas constructivos que no tendría la posibilidad de ir en Colombia. Todo esto se lo tengo que agradecer, pues lo uno, a mi familia que siempre me apoyó y dos, sin duda también a Colfuturo, porque la tranquilidad de poder estar estudiando y dedicarte exclusivamente al estudio pues te da una tranquilidad total de sentarte en lo que realmente es el objetivo. Hoy me encuentro en Kings Park, un lugar icónico de la ciudad de Perth, y estoy aprendiendo además una cultura de trabajo genial en la cual está enfocada principalmente en el empleado, en los beneficios del empleado y en la satisfacción y así se pueden llegar a obtener muy buenos resultados. Para mí, Colfuturo me abrió las puertas para poder venir a Inglaterra y no solamente eso, sino conocerme como persona, tener oportunidades laborales mucho mejores. Por ejemplo, yo en este momento firmé un contrato para trabajar el próximo año como Research Assistant en el laboratorio en donde estoy haciendo mi investigación. Este tipo de oportunidades no podría haberlas conseguido si todavía estuviera ya en Colombia. Conoce las historias de nuestros beneficiarios. La mayor importancia de estudiar en el exterior es conocer personas que vienen de lugares profundamente distintos al nuestro y para tener las mismas experiencias. Entonces cuando yo decidí irme a estudiar cine, la razón por la cual quería salir del país e ir a Nueva York era poder encontrar personas que querían estudiar cine por razones profundamente distintas a las mías porque venían de experiencias tan distintas y la idea de unirse y hacer cine juntos, pues es espectacular. Y eso lo permite una estructura como Colfuturo. Esta experiencia eventualmente me permitió viajar alrededor del mundo con la idea de cómo se construyen, cómo se hacen creaciones audiovisuales en cualquier lugar del mundo, con cualquier tipo de materiales, con celulares, con cámaras espectaculares, con un equipo de 50 personas o con un equipo de 3. Y eso es lo que permite, lo que permitió empezar a construir lo que ahora es la formación de historias en kilómetros, que es cómo se cuentan historias, cómo se hace cine sin importar las condiciones. Por eso no tienen ganas de contar historias, se pueden contar historias, se pueden contar las mejores historias. Lo que toca es saber cómo hacerlo. Y tenemos más de 100 formadores, más de 100 cineastas que nos enseñan a cómo hacerlo. Y los equipos locales, pues desde que empiezan, desde que aprenden cómo hacerlo, ahorita se han ganado más de 40 premios nacionales e internacionales. Los equipos locales ahorita están dando muchísimo de qué hablar con sus propias historias. Yo soy nacido y criado aquí en este pueblo lindo, en Quibdó, Chocó. Cuando terminó mi carrera aquí en la Universidad Tecnológica del Chocó, decido irme a vivir a Cali. Y de Cali, luego me di el salto a Bogotá. Y de Bogotá di el salto a Michigan, donde estuve trabajando varios años como profesor en un charter school en la ciudad de Flint. Yo estudié una maestría en educación con énfasis en tecnología y enseñanza de segunda lengua. Cuando Colfuturo me dio la oportunidad de estudiar mi maestría en la Universidad de Michigan, recuerdo claramente que fue un domingo. Ese día cuando vi el listado de beneficiarios, me arrodillé, le di gracias a Dios y a Colfuturo. Y me prometí que iba a volver al Chocó a servirle a mi gente. Aquí estoy, como pueden ver. Desde que regresé a Colombia me he dedicado fundamentalmente a formar a niños y a jóvenes en el aprendizaje de una segunda lengua. Pero hay algo más que hago paralelo a eso y es la formación de maestros. Porque yo creo que la transformación de la educación del país pasa por las manos de los maestros. Y en la medida en que nosotros les demos a los maestros la mejor formación posible, nosotros vamos a tener una excelente calidad de educación. Yo soy artista para videojuegos, soy desarrolladora de videojuegos. Siempre me ha encantado toda la parte técnica, como ese punto en donde se une como el arte comercial para entretenimiento y todo lo de tecnología. Pero para mí era inconcebible como poder trabajar en ellos, hacerlos. Siempre estuve muy intrigada, pero acá lo que había en Colombia era más que todo animación. Entonces me fui por ese lado, el lado de animación, crear cortometrajes, películas, videos institucionales. Pero ya, como no sé, a través de averiguar, pues nada, vi que en San Francisco estaba la carrera de desarrollo de videojuegos. Y fue como, ah, cierto que uno puede trabajar en esto, uno también puede crear los videojuegos. Entonces por ese motivo fue que decidí ir allá, aprender a hacer esto. Actualmente me encuentro en Países Bajos, realizando mi maestría en matemáticas aplicadas. Evidentemente esto representa un reto, no solo salir del país y empezar a vivir solo, sino también la carga académica. También es muy interesante conocer la cultura donde uno está. Aquí solo se monta bicicleta, entonces para arriba y para abajo en la bicicleta. Me encantaría, a través de toda la experiencia adquirida en la maestría y en el trabajo en el que me encuentro, poder ayudar a el desarrollo de temas industriales y procesos industriales en la industria colombiana. Por medio de la universidad, tener la cercanía con personas y con empresas líderes del sector, en mi caso de la ingeniería eléctrica, planeo multiplicar ese conocimiento, teniendo la oportunidad luego de graduarme de trabajar en estas empresas líderes. Es la oportunidad de compartir con diferentes estudiantes internacionales e intercambiar experiencias. También la posibilidad de practicar el idioma y mejorar mis habilidades lingüísticas en inglés. Otra cosa que considero muy importante es esa posibilidad de crear y ampliar mi red de contactos internacionales que sé que serán fructíferos tanto a nivel personal como a nivel profesional en un futuro. Creo que es una oportunidad para todos los colombianos el uso de ColFuturo como una herramienta que prácticamente transforma sueños. Llegué desde La Guajira a esta, mi casa de estudios. La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pues me encuentro realizando los cursos intensivos válidos para el doctorado en Derecho. Extraño muchísimo a mi país. Lo llevo conmigo en las artesanías de las mujeres guayú, a quienes tanto admiro y quiero. Y por supuesto que al volver siento ese deber, ese compromiso a ese fortalecimiento de la convivencia intercultural y al reconocimiento de los aportes de las mujeres al pluralismo jurídico y por supuesto a la convivencia pacífica. Colombianos que están dejando huella Yo creo que estoy iniciando a dejar una huella en varios frentes. Uno es en educación, dos en investigación y tres importante en los pacientes. Transmitimos el conocimiento y lo que aprendimos en otros lugares a las nuevas generaciones. En los jóvenes que se están formando para el día de mañana y que todo su conocimiento y sus aportes sirvan para el mejoramiento de la calidad de vida de los quidoseños, de los chocuanos, de nuestro territorio. Hay huella que uno deja con las acciones, pero también con las relaciones con los otros seres humanos. Yo creo que uno definitivamente deja huella primero en uno mismo y segundo en los demás, sobre todo en ese círculo cercano en quien uno puede influir para transmitir todo lo que uno trae, esa maleta llena de recuerdos, de historias, pero yo creo que de emociones para que esas otras personas igualmente se vean inspiradas a cumplir un sueño similar. Porque uso todas las herramientas de mi profesión, de mi maestría, de todos los conocimientos que tengo en pro del bienestar de los animales. Estoy aplicando conocimiento que traigo de allá y los profesores, los rectores de los colegios donde he ido, les gusta la metodología, ven que es algo novedoso, que los jóvenes se motivan por aprender. Dejar huella yo diría que uno, son las conexiones que hemos generado y dos, creo yo, el compartir el contexto colombiano, inclusive pues la situación de varias comunidades indígenas. En ese encuentro intercambia saberes, y así como los otros van dejando huella en uno, uno también va dejando huella en ellos. Trabajar en pro de las organizaciones sustentables, identificar, en explorar lo que están haciendo las organizaciones de base en torno a la sustentabilidad, y cómo a partir de allí construimos modelos organizativos para promover contextos social, económica y ambientalmente sustentables. Me gusta pensar que sí estoy dejando huella, por lo menos a mis estudiantes y a las personas con las que trabajo todos los días, y siempre les comparto mis experiencias y los animo a que ellos también busquen tener esas experiencias para que se enriquezcan de ese proceso. Poderle transmitir el conocimiento a mis estudiantes significa darles a ellos las herramientas para que construyan un futuro mejor para este país. Siento que puedo dejar huella a través de visibilizar a las personas, visibilizar el trabajo que hacen artistas o que hacen emprendedores. Siempre me soñé inspirar a los niños y siento que con estas series y con todos estos contenidos y algunas actividades también que hacemos con niños directamente, podemos dejar huella en ellos. Transformando la industria de cacao en Colombia, logrando que el agro en Colombia, a través de un producto como el cacao, que es nativo, se profesionalice, que los jóvenes quieran permanecer en el agro. Yo creo que esa es una forma muy valiosa de dejar huella en este país. Generando herramientas y capacidades para que las personas puedan construir un mejor futuro, una mejor realidad, y que todo eso genere que tengan un mejor entorno para vivir y de esa manera que el mundo sea mejor para todos y todas. Eso es dejar huella. Colombianos seleccionados 2023. ¿Qué? ¿Qué? Le dieron la beca, mire, mire. Mestre, mire. Mire, felicitaciones Alejandra. Es Colfuturo colombianos que dejan huella. Me la dieron, mamá. Me la dieron la beca. Colfuturo te ha seleccionado para recibir el crédito beca. Colfuturo. A partir de hoy empiezas a escribir una nuestra. Voy a decirlo. ¡Chao! Colfuturo, que sí. No le puedo creer. Ay, no le puedo creer. Ay, yo, yo. Y ya Ricky, ¿sabes? Claro, también paso. Espera. ¡Amor! Nos vamos a los tres. Está llorando. ¿Cómo? Ya, ya te confirmaron. Me acaba de llegar un correo y yo no me quería seleccionar algo. Bueno, bien. Estoy feliz. Paso, me estoy acercando. ¡No, no! ¡Qué gusto! ¡Felicitaciones! ¡Sí! Vamos para Nueva York. ¡Acceptado! ¡No! ¡Qué felicidad! Ya es una realidad el crédito beca de Colfuturo. Puedes realizar tus sueños. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Colfuturo. Colombianos que dejan huella. ¡Gracias! ¡Gracias!